El director general del Registro Civil suscribió un contrato con la empresa EDOC, que habilitará el proceso de integración del certificado digital de firma electrónica en el chip de la cédula de identidad desde el primer trimestre de 2021. Sí, se espera que para el primer trimestre del 2021 ya todas las agencias a nivel nacional contemos con los equipos para poder imprimir estas cédulas nuevas de policarbonato, que pues serán las fotografías, igual serán escalas de grises y habrá algunas novedades que poco a poco iremos informando. En esta herramienta estará disponible la nueva cédula cuyo material es de policarbonato e integrará un chip que almacenará los datos del ciudadano, foto, huellas y su firma electrónica. En esta cédula pues se va a implementar lo que es la firma electrónica, esto se trabajará por medio de un escáner, que cuando el usuario, el funcionario público o el que tenga alguna empresa privada y tenga una firma, al momento de ya contar con la firma en la cédula, deberá tener un escáner que solo pasa la cédula y pues ya puede contar con su firma electrónica, ya no necesita ingresar el token que es actualmente uno de los servicios de la firma electrónica o pues del archivo que es en CD. Cabe señalar que las cédulas actuales estarán vigentes hasta la fecha de caducidad señalada en el documento. En realidad las cédulas estarán las anteriores igual vigentes hasta su fecha de caducidad, así pueden la gente tranquilamente estar con las cédulas antiguas, claro que la ciudadanía va a querer tener la nueva cédula, estaremos igual listos para el contingente de la alta demanda de las nuevas cédulas. Según las autoridades del registro civil, el contrato garantiza el desarrollo de la identidad digital, innovando los servicios de interoperabilidad, usando el sistema automatizado de identificación biométrica para realizar autenticaciones. Michelle Garzón, Noticias al Día.